Un poco más, y a lo mejor nos entendemos luego. Volvamos al camino del amor, que importa lo que tenga que olvidar. Y si vamos a sufrir con un hebrón, es preferible un ruego. Un poco más, será un alivio para dos fracasos. Y si te ves, llévate al menos mis cansados brazos. Al fin, que yo te di mi cariño y mi feliz, mi vida entera. Y si no te las llevas, qué importa que se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa y no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, espera tú también. Un poco más, un poco más.